Hola a todos y bienvenidos una vez más aquí a RetroTV. En esta ocasión vamos a hablar de un juego de TopoSoft que fue bastante famoso en su época, pero que hoy en día tampoco es muy recordado por los aficionados a la retroinformática y a los retrojuegos. Y yo creo que tiene que tener su merecido reconocimiento porque posiblemente sea un antecedente lejano, salvando las diferencias de juegos como podemos ver hoy, estilo GTA, digo salvando las diferencias, o juegos como los de la saga Elder Scrolls u otros juegos por el estilo. Y ya veréis por qué. Me estoy refiriendo a Tuareg. En el siguiente vídeo voy a jugar un poco al juego e ir explicando de qué va el mismo. Sin más os dejo con el vídeo. Bueno, ahí estamos ya en el menú de juego. Topo, estamos aquí con Tuareg de Topo, estamos en el año 1988 y la verdad es que Topo nos presentaba un juego con singulares características que vamos a ver ahora. Vamos a ver si configuro el teclado. PQA supongo que será I0, jugar. Ahí estamos. En Tuareg asumimos el papel de este Tuareg que se tiene que mover por toda una ciudad distribuida en diferentes barrios y en los que podemos movernos tanto de izquierda a derecha como arriba y abajo por las diferentes calles. Por ejemplo, ahora vamos hacia abajo y pasamos. Si os fijáis, estamos, son las 10 y 38 de la mañana en el marcador de abajo y estamos en Dasan. Tenemos ahí una escopeta y demás. Como veis, pues, bueno, salen diferentes tipos de enemigos, diferentes personajes como esas mujeres que podemos robarles dinero. Las casas están custodiadas. Ahí vemos como vive la policía. ¿En qué consiste el juego? El argumento es bastante sencillo. Debemos de rescatar a nuestra amada. Pero el tema está en que la chica a rescatar en cada partida cambia de lugar. Claro, esto hace que sea el juego, pues, un poco... Mira, ahora estamos en Marín, según indica, estamos en otro barrio. Esto hace que el juego tenga un componente aleatorio bastante importante. Yo recuerdo en su día, pues, pues, acabar el juego, pero casualmente. Coger, empezar el juego y al poco entrar en una de las casas, que para ello debemos eliminar a los matones que hay en la entrada. Que los vais a ver ahí. Ahí tenéis un matón custodiando la entrada. Luego entras en la casa, eliminas a los que hay dentro y te sale la pantalla final. Claro, esto es un poco, como digo, aleatorio. Y lo mismo, te ventilas el juego por casualidad, como puedes estar aquí jugando casi eternamente. Las grandes novedades que tiene este juego respecto a otros y por las que yo decía antes que se parecía a juegos como, salvando las grandes diferencias, a juegos como GTA o como las sagas The Elder Scrolls, que tenemos ahora recientemente para que la gente se haga una idea. Pues, pues, la principal novedad para juegos de aquella época es precisamente el tener un horario en el juego. Ahí vemos cómo va corriendo el marcador. Ahora mismo son la una de la tarde, la una y media pasadas. Y a medida que avanza también hay día y hay noche. Claro, esto del día y la noche no está aquí solo por adornar un poco el juego. Sino que el día y la noche influyen en que dentro del propio juego existen tiendas. Mira, por ejemplo, ahora hemos llegado a una tienda de armas. Aquí al señor, si es que sé, que no voy a saber, podemos comprarle armas, pero estas tiendas de armas, los hoteles para descansar y recuperar energía, las posadas, que también las hay para poder comer algo, pues, tienen un horario y solo estarán disponibles dentro del citado horario. Si vamos a otra hora distinta, pues, lógicamente, las encontraremos cerradas. Aquí, a la izquierda, abajo, en los marcadores, vemos una barra de color verde que va disminuyendo. Bueno, precisamente, ese es el hambre que tenemos y el cansancio, con lo cual, pues, deberemos de parar en nuestra búsqueda por recuperar a nuestra prometida. Deberemos de descansar en diferentes posadas, comer y demás. También vemos una brújula que, bueno, indica las posiciones en las que vamos en la ciudad, este o este, lo típico. Y, a grandes rasgos, este es el tema de Touarelle. Sin duda alguna, a mí me parece una apuesta, pues, bastante original para la época, con unos gráficos, como veis, bastante bien realizados. Ahora no tenemos ningún arma, porque nos la han quitado la policía que pasaba por ahí, y cuando te acercas, pues, te lo quitan si has armado algo. Ahora estamos en el barrio de Salena. Y con unos gráficos bastante, bueno, el sonido, como podéis comprobar, es bastante machacón. Parece carecer totalmente de melodía alguna que ambiente el tema. Y ahí vemos una mujer, y a esas mujeres, como dijo, creo que se las podía robar acercándose a ellas. Yo ahora no dispongo... No sé si habrá que apretar... Conseguido 414... Ese 414 que tenemos ahí abajo, creo que es el dinero del que disponemos. Ahora estamos en el barrio de Reldo. Vamos a avanzar, son las 5 de la tarde, a ver si se hace de noche, para que podáis ver cómo es el juego, tanto durante el día como por la noche. No encuentro ninguna posada, ningún bar, ni nada por el estilo, donde poder alimentar a este hombre, y la energía la verdad es que va bajando, y no sé si aguantaremos a ver cómo cae la noche en el juego. Y otra cosa es... Que encuentre... Que encuentre dicha posada... Ahí le he metido el palo. De 414 he subido a 450 y... Y viene al policía, que casi me la arma. Aquí viene el policía, que... Uy, me estoy aclarando... He aclarado la alarma... Pues ya veis cómo es este tuaref. Las grandes innovaciones, sin duda alguna, es el... Tener un horario, pasar del día a la noche, y que esas tiendas, pues, pues, tengan... También sus horarios de... De apertura... De apertura y cierre. Así como... También, pues, que, bueno, ese paso del tiempo... Que se vaya notando en nuestro... En nuestra forma física... Ya que veis que... Que no solo por el contacto con los enemigos disminuye... Disminuye nuestra... Nuestra energía, sino que... Simplemente con el paso del tiempo también... También nos disminuye. No dispongo de ningún arma, así que tampoco puedo... Hacer mayor cosa. Ahí está. Estamos de noche... Ponen un filtro así... Más o menos azul. A ver... Ve al oeste. Nos dice este... Nos van dando pistas de por dónde puede caer... Por dónde puede caer la... El escondite donde tienen a la chica. Y claro, para ello he tenido que pagar... Una suma de dinero que voy recuperando... Pues, robando aquí a las... A las mujeres estas musulmanas. Ve al oeste o este... Cambia un poco el tío... Y me acaba de dejar... Sin pasta. Pues bueno, sin más... Esto es... Esto es tuareque... Para... Para RetroTV... Quería... Pues... Hacer un poco... Un análisis de un juego que... Como decía en la introducción... Es un juego que bueno... En su día... Fue famoso... Yo lo tuve original... En fecha de salida... Hoy en día... No lo... No lo... No lo conservo... En algún lado... Se... Se me perdería... Alguien se lo dejaría... Y no... Y no me lo devolvería... En su día... Pero... Que hoy... A día de hoy... Tampoco es un juego... Que sea muy recordado por la gente... Como... Bueno... Grandes clásicos... Como pueden ser... Libimus... La abadía del crimen... No sé... El misterio del Nilo... El más de... El Batman... Y... Otros muchísimos... Y yo que sí... Que quiero recalcar... Eh... Eh... Pues su originalidad... Presentando... Nuevos elementos... Pues... Que hasta entonces... Eh... No se habían visto así mucho... En los videojuegos de la época... Como eso... El paso del día a la noche... El horario... El que las tiendas abren y cierran... Y luego también... Ese componente... De... 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 De la ciudad... Eh... Que... 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 Bueno... Que... 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 Ya estais... Viendo... ¿Cómo va? Y... 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 Nos vemos en el siguiente video... Y... Y... Cienitez... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.